¡Oh! ¡Hello! ¡Wow! ¡Woohoo! ¡Go, go, go! ¡Uy! ¡Wow! ¡Wow! ¡My God! ¡Ora, ora! ¡Ora, ora! ¡Yos, yos, yos, yos! ¡Let's go! ¡Ok, ok! ¡Go, go, go! ¡Woohoo! ¡Woo! ¡Hahaha! ¡Hey! ¡Huyah! ¡Ok! ¡Here we go! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ok! ¡Ok! ¡Alguien! ¡Ok! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! ¡Let's go! ¡Ok, ok, ok! ¡Here we go! ¡Ok! ¡Here we go! ¡Let's go! ¡Go, go, go! ¡Ok! 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 ¡Here we go! ¡Hey! ¡Yes! ¡Yes! ¡Wow! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Let's go! ¡Ok, ok! ¡Going! ¡We're going! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Huh! ¡Huyá! ¡Ok! ¡Here we go! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Okey! ¡Here we go! ¡Suscríbete al canal! Thank you very much. Okay, I love you. Bye-bye. Ah, hello. Wow. Tiger. Polar bear. Cow. T-Rex. Elephants. Okay, let's go. Okay, here we go. We're going. We're going. Wow, wow, wow. Oh, yeah. Okay, here we go. We're going. We're going. We're going. We're going. Go, let's go, let's go. Woohoo. Oh, yes. Oh, yeah. Yeah. Tell me, Alla. Hmm. What the hell? Okay, here we go. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gol him! ¡Gol him! ¡Gol him! ¡Woohoo! ¡Oh yeah! ¡Excel by! Hm... ¿Qué onda? ¡Yay! ¡Suscríbete al canal! 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 Okay, here we go. Come on, come on, come on. Hey. Okay. Uh-oh. What? Let's go. No. No. Oh my god. Oh no. Kill me. Oh my god. Woo-hoo. What the hell? No. What? Oh no. Oh no. Oh no. Hey. Yes. Yes. Here we go. Yeah. Come on, come on. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Helphys! ¡Helphys! ¡Oh, yeah! ¡We're going! ¡Ok, ok! ¡Oh, no! ¡Thank you very much! ¡Okey, I love you! ¡Bye, bye! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Suscríbete! 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 ¡Amén! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Oh, 100%! Oh cute pie ¡Oh my God! Duck Oh no Lion Elefants Tiger Egg Goats 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 Ok Wow Let's go Let's go Let's go Okay What Let's go Yeah Yeah Go 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 Let's go Hehehehe Come here No Ok No No I No ¡Ew! ¡Woooh! ¡What? ¡Oh, gay! ¡Let's go, let's go, let's go! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡Bye! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ok, let's go! ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh Let's go Let's go 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 Oh my god Okay 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 here we go Okay 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 Here we go Oh Oh What? Oh no Hey Help me Look at me go Okay Come on Yes yes Okay Okay here we go Okay Okay Let's go 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 Okay Okay Yes Okay 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 here we go Okay 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 Look at me go Okay Okay Come on Come on Hey What the hell Hey 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 What the hell Hey 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!